Hola, ¿qué tal? Les habla Madre Victoria, Clara Evidente y Guía Espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran, en cualquier país, en cualquier lugar. Muchísimas bendiciones, mucho bienestar para todos. Hoy les traigo un tema para enseñarles cómo hacemos cascarilla. La cascarilla es muy mencionada a nivel espiritual y sé que muchísimas personas saben que es cascarilla porque pueden haberla tratado, les pueden haber recomendado que se hagan algo con cascarilla. Pero yo hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer la verdadera cascarilla. Para qué nos podemos ayudar con la cascarilla y para qué nos puede servir también la cascarilla. Cascarilla es como así lo venden, lo venden en las botánicas, en las hierberías, en las tiendas esotéricas. Venden unos paquetitos así que son blancos con una cosa blanca adentro que viene como un polvo que está adentro puesto. Le dicen cascarilla, en realidad la cascarilla en sí no es esta. Esta es una cascarilla que puede usarse, sí, para muchas cosas y puede dar mucha fuerza a algunos rituales, algunas cosas que podemos hacer también de baños para que nos podamos ayudar con esta mezcla de algo blanco que tienen aquí, que muchas veces también puede estar mezclada con almidón y con otros polvos que son blancos también. Puede haber una mezcla, pero que sea pura cascarilla. La cascarilla pura la tenemos que hacer nosotros para sacarle beneficio y bienestar a la cascarilla y que nos dé un buen resultado, tenemos que hacerla nosotros con un huevo blanco. Cuando tenemos estos huevos así blancos, algunas veces, ¿cuántas veces se cocinan los huevos y botan las cáscaras? La cáscara del huevo no se debe de botar, se le puede poner a las plantas, le da mucha fuerza, mucho vigor a las plantas porque esto es un calcio. La cáscara del huevo en sí es un calcio. Recuerden bien que el huevo viene siendo una célula. Y entonces, con el huevo se hacen muchísimas cosas. Ya han visto que hasta me han criticado diciendo que ¿quién ha visto que se hace una limpia con huevos? Y claro que sí, usual hacer limpia con huevo para quitar mal de ojos, mal de aires y muchísimas cosas que se quitan cuando se hace una limpia con huevo para ayudarse también. Pero ¿cómo se hace una cascarilla? Cuando tenemos estas cáscaras que están solas, que hemos sacado la yema, la clara del huevo, y el huevo está solo, la cáscara está sola, lo que tenemos que hacer con esta cáscara es coger el huevo, usarlo para algo que sí se puede usar, cogemos las cáscaras, tenemos que ponerlas a secar. Cuando ya estén bien secas, se ponen al sol, se ponen al aire libre, pero que se sequen de una manera natural. Una vez que están secas natural, tenemos que hacerlas polvo. Podemos pasarlas por un mortero, por algo que tenemos, una trituradora o un molinillo, que vamos a hacer polvo, que se haga un polvo, pero que quede bien finito este polvo que se saque de la cascarilla del huevo. Este polvo de la cascarilla que se va a sacar de una cáscara de huevo puede servir para muchísimas cosas. Si tenemos pesada nuestra aura, las cosas no están yendo bien, estamos pesados, un poquito bloqueados, en el trabajo hay problemas, en el negocio hay problemas, y queremos hacer un poquito de algo para ayudarnos con nuestra aura, con nuestro cuerpo etérico. Usar un huevo, la cascarilla del huevo, para hacernos unos baños con flores blancas, agua florida, y cascarilla es excelente para ayudarnos con nuestro cuerpo etérico, excelente para abrir caminos, muy bueno para refrescar nuestra aura y también echar a andar estas energías que queremos para evitar las energías negativas y poder producir energías positivas. Lo único que tenemos que hacer es coger la cáscara del huevo, secarla, como ya les indiqué, una vez bien seca la cáscara que ya está, que se deshace, que queda sequita, la hacemos polvo con un mortero, la podemos pasar por un molinillo, por algo que sea que puede darnos una estructura de un polvo bien finito, y de esa manera podemos usar este polvo de esta cáscara de huevo para hacer algún tipo de baños. Ahora bien, si tenemos un negocio o nuestra casa, algo está sucediendo que ustedes creen que está pesado, cogemos también la cáscara hecha polvo ya del huevo en nuestra mano, ponemos este polvo ya de esta cáscara de huevo triturada en nuestra mano y la soplamos, y la vamos tirando que caiga por las esquinas, con aquel pensamiento de que esta cáscara vaya limpiando, vaya neutralizando cualquier energía negativa que puede haber en nuestro lugar, también se puede soplar y ponerla en la puerta de la entrada de nuestra casa o en la entrada de nuestro negocio, para que también se vaya aclarando la energía que está bloqueando, a lo mejor no dejando entrar otro tipo de energías beneficiosas para nosotros. En este caso, usamos también la cáscara para aquellas personas que están débiles, que les falta calcio, a muchas personas que padecen de las rodillas, les duele la rodilla, no pueden subir la escalera porque tienen dolor en las rodillas, a veces están sufriendo de un malestar en las rodillas también porque no tienen fuerza. Es muy importante también cuando cogen una cáscara de huevo y la trituran bien triturada, que está hecha polvo igual como una cascarilla, se pueden hacer un jugo de cualquier clase, ya sea de naranja, de manzana o un batido de esos ricos que se hacen de vegetales y le ponen esta cascarilla adentro al jugo y la pueden tomar. Es un perfecto calcio también para ayudar para los huesos. Así es que la cáscara del huevo sirve para muchas cosas. Esto lo venden como cascarilla y bueno, es muy usual ver que esto se usa como este término de cascarilla para hacer rituales, para hacer hechizos, para hacer baños y despojos y muchas otras cosas más que se hacen con la cascarilla. Sirve, esta sirve porque también tiene almidón y la hacen también con algunos otros ingredientes de harinas que bueno, forman esta mezcla y esta pasta formando esta cascarilla. Pero la verdadera cascarilla es la que podemos sacar de una cáscara de huevo que es completamente natural y que nos puede ayudar de mucho para hacer nuestros baños, nuestros rituales que pueden llevar cascarilla, limpiar nuestra casa también, como les he dicho, poniendo el polvo de la cascarilla que podemos sacar de una cáscara de estas y también, por otro lado, hasta poniéndola en un jugo, en una malteada, en uno de estos jugos vegetales que se hacen para ayudar al calcio de los huesos. Es muy importante la cáscara del huevo. ¿Cuántas veces tenemos tantas medicinas con nosotros? Y se botan. Las personas por lo general cogen estos huevos, lo usan y botan la cáscara. Todo va para la basura. Pero sin embargo, la cáscara del huevo tiene mucho bienestar que le podemos usar. Si no la queremos usar para hacer una cascarilla o para tomarla en un jugo que nos puede servir como calcio, pues se la debemos de poner a las plantas. Esto lo ponemos en las raíces de cualquier plantita que queremos cuidar y fortalecer y le da mucha ayuda a la raíz de cualquier planta que queremos darle fuerza con el calcio que suelta esta cáscara del huevo. Así es que el huevo es una célula y no es solamente para comérselo. También sirve para muchas cosas. En este canal de Moira Victoria, que es un canal de orientación y es un canal espiritual, yo les traigo enseñanzas. Tengo muchas personas acá que yo sé que practican la obra espiritual, que trabajan también la obra espiritual, que leen cartas y que ayudan a otras personas también. Y yo, la verdad, encantada de estarles enseñando y de estarles ayudando. Yo no soy ninguna persona egoísta que no quiero enseñar ni compartir a las personas algo que pueden aprender para que puedan hacer las cosas mejores y se puedan ayudar tanto personalmente como pueden ayudar a su familia o pueden ayudar a otras personas también. Así es que hoy les quise hablar de cómo poder hacer una cascarilla. La cascarilla es importante a nivel espiritual para muchas cosas. Sirve para rituales. Y lo más rico es hacer una cubeta de agua, ponerle unas cuantas flores blancas, de esas que se llaman daisys, margaritas, que tienen hasta un olor muy rico. Se deshacen con la mano los pétalos de esas flores dentro de esta agua y le ponemos un poquito de agua florida. Igual le ponemos una cascarilla de estas así que ya la hemos secado, la hemos preparado, la hemos triturado, la hemos hecha un polvo finito para mezclarla en esta agua con las flores y hacemos aquella mezcla riquísimo. Se va a hacer un baño normal como cuando se baña su cuerpo con agua y jabón y luego con esas flores y esa cascarilla y esa agua florida, ponérsela en todo su cuerpo, pedir que se abran los caminos, puede invocar a Santa Clara bendita, que le dé claridad a su vida, que le dé claridad a sus caminos. Entonces, puede invocar a Santa Clara que le ayude para darle esta claridad que tanto necesita. Pues igual le va a quedar su aura bien bonita, van a dormir bien rico, se van a sentir livianitos y van a quitar también algún peso de mala energía que han tenido acumulada porque la van a neutralizar refrescando su aura con un baño de estos así ricos, de flores blancas, de agua florida y también cascarilla. Pueden usar el agua florida hecha en casa como yo les he enseñado o pueden comprar esta agua florida que me encanta también mucho, que siempre la tengo para que le puedan poner un poquito de agua florida a este baño para su aura. Este baño se lo pueden aplicar a cualquier persona. Se lo pueden hacer a su esposo, a su mamá, a cualquier persona se lo pueden dar porque es un baño demasiado bueno para recuperar la luz de nuestra aura. Ayuda muchísimo también para refrescar nuestras chakras. Hoy les he traído esta enseñanza para que aprendan más porque me encanta que cada persona que trabaje la obra espiritual y que estén interesados en aprender puedan saber más cosas místicas para que las puedan practicar también. Es muy importante no quedarnos en un solo lugar, sino cada día aprender más de lo que el universo, lo que este planeta Tierra también tiene para aportar a nuestro beneficio y poder usar todas estas cosas que existen en la Tierra para sacarle ventaja y podernos ayudar también. Así es que hoy les he traído que con un huevo se hace una cascarilla excelente para trabajar a nivel espiritual. Igual también pueden triturar bien el polvo de esta cáscara de huevo o bien desecha para tomarla en algún jugo para darle fortaleza y calcio a los huesos. Así es que hoy les he traído esta enseñanza de cascarilla. Vienen más enseñanzas que les voy a traer, suscríbanse a este canal que es muy importante para cuando traigo videos les llegue la notificación que hay videos nuevos en el canal. Todo aquel que esté interesado en aprender y que le gusten estos temas espirituales son bienvenidos a este canal. Pero si usted querido amigo o amiga que está viendo este canal no le interesa, no gaste su tiempo, vaya para otro canal en busca de lo que a usted le interesa y no gaste su tiempo viendo lo que no le interesa. Es muy importante no perder el tiempo. Hay un refrán por ahí que dicen que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Pues para qué perder el tiempo viendo algo que no nos interesa. Pero si nos interesa, vamos a verlo y vamos a aprender y a sacar ventaja de lo que estamos viendo que nos está interesando. Si usted también tiene algún problema que le acosa, se siente mal, quiere que le ayude en alguna situación que se le sale de sus manos, que se le sale de su control, que ya no puede más. Puede ser un problema de amor, un problema de negocios, un problema de empresas, puede ser un problema hasta de salud porque hay enfermedades raras, desconocidas, enfermedades a veces que no se explican, no tienen explicaciones, o tiene algún problema familiar, le está pasando algo extraño en donde vive, tiene algún problema, entonces puede hablar conmigo. Puede buscar también cómo hacer una consulta a nivel espiritual, puede hacer una lectura de tarot para poderle también ayudar con una predicción con el tarot. Puede usted buscar ayuda conmigo de muchas formas. Antes tiene que ir a la página web para que usted busque la información que es www.moiravictoriaclarividente.com Ahí va a encontrar toda la información que necesita. Número de teléfono, cómo me pueden llamar, para que ustedes también me llamen, y si no le podemos contestar a tiempo, deje un mensaje con su nombre y número de teléfono, le vamos a regresar la llamada lo más pronto posible. Para ayudarles en cualquier problema que les esté afectando, así sea personal, sea familiar, sea profesional, o sea de negocio, de empresa, de lo que sea. Usted puede contar conmigo para yo poderle orientar con mucho gusto. Aquí también les voy a dejar un enlace siempre para que puedan ir a la página web y encontrar toda la información. Atiendo consultas de larga distancia. Usted no se crea que porque usted está en otro lugar o en otro país no puede hacer sus consultas. A mí no hay ningún problema con distancia. Para lo espiritual no hay distancia, y para los espíritus tampoco hay distancia. Así es que donde quiera que se encuentran, ustedes pueden hacer sus consultas de larga distancia o de cerca. Si se encuentran locales aquí, pues yo siempre tengo a la gente que está viniendo local, vienen a mi centro, pero los que no pueden venir, hacen sus consultas por teléfono a larga distancia. Con solo escuchar el timbre de su voz, ya me doy cuenta qué le está pasando y en qué le puedo ayudar. Recuerden que yo estoy en Miami, Florida, la ciudad del sol, donde aquí atiendo, consulto, y donde yo compruebo, demuestro y sostengo también mis conocimientos. Que esto no es para jugar con el sello de mis seres, ustedes van a ser ayudados, y con el sello de mis seres, les traigo también todas estas enseñanzas, para que las pongan en práctica. Gracias por estar aquí una vez más, a todos, mucho agradecimiento, gracias por su cariño. Estuvo con ustedes, Moira Victoria, Clarividente, y Guía Espiritual. ¡Gracias!